Amigos oyentes de Magazine Espectacular, regresamos después de este corte de comerciales y en este 2021 recargado, como siempre le tenemos grandes invitados. Mauricio se sorprendió cuando nosotros tuvimos un invitado por fuera del rango de los artistas, de los cantantes. Muchas veces tenemos amigos invitados, colegas invitados, que nos hablan del folclore. Y él dijo, oye, pero este invitado diferente. La gran ventaja de Magazine Espectacular es que es un magazine que abarca todos los temas. Si nos ponemos a ver, hay una cantidad de noticieros que hablan de política, de deportes, de judiciales, y son pocos los magazines que entretienen. Pero también hablamos del crecimiento personal, de la superación, como hemos tenido varios invitados. Hemos tenido médicos, hemos tenido pastores, hemos tenido padres, hemos tenido coach de diferentes estándares. Y él se sorprendió, pero yo pensé que de pronto solamente teníamos el cargue de manejar los entrevistados. Sí, casi el 90% de nuestros invitados en Magazine Espectacular son artistas. Pero detrás de esos artistas siempre hemos dicho, hemos hecho entrevistas humanas y me lo agradecen, o nos los agradecen, porque casi nunca le preguntamos por su familia, por todo eso. Pero atrás de esas personas que son, digo yo, diferentes a nosotros, a los que estamos en la misma línea de que no tenemos de pronto un talento para la canción, para la composición, pero tenemos el talento del don del periodismo. Y atrás de eso, o en la misma línea, hay otra clase de seres humanos que se han superado por X o Y circunstancias. Nuestro invitado de hoy es una persona que vivió la curva ascendente y la descendente. Vamos a colocar que en la época nuestra de este invitado, la de David y todo, nos decían que íbamos para la ciudad de Hierro. ¿Se acuerdan? Íbamos para la ciudad de Hierro para subirnos allá a la montaña rusa, a Bacaro, y después descender eran dos curvitas que para la época nuestra era la sensación del momento. Pero la vida algunas veces te da esas cosas. Subes como espuma y bajas como coco. Y a eso le pasó a nuestro gran invitado. Él nos va a explicar el porqué hizo lo que hizo y el porqué de su perdón hacia él, hacia la sociedad y de lo que está haciendo ahora para ayudar al propio. Él es Alejandro Velázquez. Nombre y apellido común, como en muchas partes del mundo, pero que tiene un plus. Se superó, se cayó, se limpió las rodillas y sigue adelante con su vida. Dando, como dice la palabra del creador, dar para no recibir. Alejandro, queremos saber quién es Alejandro Velázquez. Como dice Mauricio Roche, también su segundo apellido. Bienvenido a Magazine Espectacular. Gracias, Álex. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Pues nada, Alejandro Velázquez es un barranquillero más que nací en el, me crié en el barrio El Prado cuando era joven. Y viví, pues, como vivimos todos los vecinos del barrio El Prado en los años 70. Yo soy modelo 65. Viví en los 70 en el barrio El Prado. Tuve mis vecinos normales. Muchos amigos tuyos fueron mis vecinos. Y mi vida tuvo un cambio drástico cuando me mudé del barrio El Prado. En el año 1979 me mudé a Los Nogales. Acuérdate que Barranquilla en los 80 llegaba nomás hasta la calle 96. De ahí, pues, empecé a vivir un cambio. O sea, yo venía de vivir el barrio El Prado con los vecinos. No sé si puedo aquí nombrar los apellidos de mis vecinos. Dígalo, dígalo. Tenía Juan Camel Hanna y su familia eran mis vecinos. Enfrente tenía a Enrique Guisa. Amigos de Bagacín Espectacular, Juan Camel. Tenía a Los Ballestas. Es más, a cuatro cuadros de mi casa, en los años 70, había un grupo de rock que se llamaba Los Colores del Tiempo. Que son unos bisbal. Bisbal. Cap y bisbal eran mis vecinos del barrio. Pedro y Ricardo. Claro, claro. Yo estudiaba en el Colegio Sagrado Corazón. Era un vecindario, pues, el típico vecindario barranquillero, o sea, el de la época. Y, pues, por circunstancias de la vida, o sea, yo soy huérfano de padre. Mi padre murió cuando yo tenía dos años. Y porque él fue oficial de la marina y contrajo amebas, donde lo mandaron a la base de la marina en Leticia, Amazonas. Pero hace 50 años, las amebas eran un parásito, son un parásito carnívoro, pero hoy en día con dos pastillas las eliminas. Mi papá se dejó infectar, llenar de amebas y posteriormente le reventaron un apéndice y murió de peritonitis. Mi mamá siempre nos tuvo del lado de mi familia por parte de ella, que fue mi abuelo. Mi abuelo era el que nos tenía toda la familia. En los años 60 y 70, mi abuelo tenía una empresa que se llamaba Empresa Litoráfica Rash. Mi abuelo se llamaba Roberto Rash Méndez. Esa empresa quedaba por el DAS, donde quedaba el DAS. Y mi abuelo mantenía a todo el mundo. Y en los años 80 y algo, ya nos habíamos mudado del Prado a Los Nogales. Ya me estaba yo, no voy a decir contaminado, pero me estaba dejando llevar por los vecinos de la época. Yo me mudé al barrio de Los Nogales, yo vivía en la calle 88. Empecé a consumir alcohol, empecé a consumir cualquier cantidad de estupideces de la época. Cocaína y las parrandas, vallenato. ¿Por qué nos mudamos ahí? Porque mi abuelo se quebró la fábrica que tenía y no pudo ayudar a mi mamá. Entonces a mi mamá le ofrecieron un apartamento en Los Nogales y un apartamento de efectivo. Vendíamos la casa del Prado. Esa casa del Prado quedó en toda la esquina en la carrera 56 con calle 74. Todo de frente con frente con los guisiquen, vivíamos nosotros. Me mudé al Prado y ahí empezó la gran diferencia de mi vida. Empecé a acudiarme con guajiros. Yo tenía enfrente de mi casa cualquier cantidad de guajiros que hacían parrandas todos los días y corones. Empecé a vivir yo a los 18 años, empecé a vivir la famosa época de la bonanza. Como describí en mi libro que escribí, yo describí los años 80, fue la época que nos dio el origen en todo el mundo. Yo pues, por circunstancias de la vida y viviendo y trabajando en ese negocio ilegal, conozco más de 50 países y yo sé de carne propia lo que es las consecuencias del colombiano. De los años 80 todavía estamos pagando esa fama. Donde vayamos somos un estigma, nos ponen el dedo. Pues yo llegué a los Nogales en esa época y mis vecinos eran cualquier cantidad de guajiros y parrandas y fiestas. Y ahí empecé a disfrutar del narcotráfico, pero nunca participé en ese proceso. Ahí, mi ejemplo, mi vecino coronaba y yo me iba a la parranda porque ahí tocaba Wilfrido Vargas, el Binomio de Oro. O sea, yo tenía diagonal en mi apartamento, vivía Irra. El acordonero del Binomio vivía diagonal en mi apartamento. Hice muy buena amistad con Irra y disfruté de las ganancias del narcotráfico, pero nunca participé en ese proceso. Simplemente, pues, hey, Juanito Coronó, hay parranda. Ahí íbamos a todos los pelados allá del barrio a celebrar. Y así viví los 80. En el año 86, 87 más o menos, me fui para Estados Unidos de turista. Ya estaba trabajando en un banco, estaba estudiando a la autónoma, estaba estudiando a mi institución de empresa. Ya había tenido un accidente fuerte en el año 1986, producto del alcohol y de las drogas. Fue un accidente. He murido, perdió la vida a un amigo mío. No sé si te acordás de Vicky, un muchacho de Montería. Estábamos celebrando que su novia estaba embarazada. Imagínate, mucha de 19 años. Había embarazada la novia y se iba a casar. Me dijo, Alejandro, vamos a celebrar. Y esa televisión, después de un día, terminamos reventándonos en un accidente viniendo de Santa Marta. Y Víctor murió. Fue el primero que murió y su hijo nació. O sea, paradojas de la vida. En el accidente éramos cuatro, se mataron dos y nos quedamos vivos. Víctor falleció y a su hijo tiene 35 años. Su hijo nunca conoce a su papá. Y yo dije, bueno, ya cuando pasó ese accidente, dije, bueno, ya estoy haciendo conmigo. Tengo que empezar a hacer algo. Y empecé a trabajar en el Banco Cafetero. Empecé a estudiar en la Universidad Autónoma. Me fui para Miami. Pedí visa, me dieron visa de turista. Cuando llegué a Miami y conocí Miami, dije, no, guau, este es lo mío. Aquí me quedo yo. Y decidí quedarme en Miami. Y pues, como todos los inmigrantes, se me venció el tiempo de turista. Duré, empecé a hacer cualquier cantidad de trabajo. Como hacen todos los turistas, lave carro, lave plato, todos los turistas. Conocí a una chica. Ella es, nacía en Miami, en New Jersey. Prodija de cubanos. Yo me fui a vivir a Jallalía, al barrio de los cubanos. Y fíjate que paradójicamente me dieron más la mano los cubanos que los colombianos en esa época. No sé, pues será porque los costeños nos parecemos mucho en la forma de hablar con los cubanos. Pero los cubanos siempre me afectaron en su grupo. Y conocí, pues, a una chica. Nos hicimos novio. Ella misma me dijo, mi amor, vamos a casarnos para que tenga papeles porque andas viviendo ilegal. Y pues sí, me casé. Ya tenía mi residencia americana. Se me estaba cumpliendo el sueño americano. Y apareció, pues, el amigo que siempre aparece. El barranquillero, un amigo de Barranquilla. También es amigo tuyo. Y después te diré quién es. Me dice, Alejo, tengo una vuelta. ¿Quieres participar? Ya yo venía de Colombia. De haber vivido el narcotráfico. Y nunca me metí en ese proceso. Y ya estaba en Miami. Tenía mi trabajo. Tenía mis papeles. Tenía mi carro. Mi esposa también tenía carro. O sea, yo estaba cumplido el sueño americano. Y mi amigo, pues, me dice, hey, tengo una vuelta que es fácil. Eso es, que te ganes un dinerito fácil. Te ganes un dinerito fácil. Es el nombre del título. Dinero fácil. Yo, pues, al principio le dije que no. No, compa. Este, yo estoy bien. Yo estoy organizado. No quiero problemas. Pero yo siempre le digo a la gente. El tema del diablo, diablito que nosotros le decimos. Él toca la puerta. Él siempre te toca la puerta. Si tú le abres la puerta, es donde vienen las consecuencias. Por eso uno tiene que saber tomar decisiones en la vida que pueden cambiar el futuro de tu futuro. Al principio le dije que no, pero después le, como que lo pensé dos veces y vi que los amigos, los barranquieros de la época, en los ochenta, en los noventa, andaba en Miami o en carro, que la lancha, que Miami Beach. Entonces, ya le dije, vamos a hacer tan fácil, vamos a hacer la vuelta. Y participé en ese proceso. Esperamos ahí, vámonos, un pequeño corte de comerciales y ya regresamos.